Y comenzamos de inmediato con las informaciones. El Ministerio de Salud reportó este viernes 11 fallecimientos notificados por los centros hospitalarios, ninguno de ellos en las últimas 24 horas. Lucía Montes de Oca nos presenta los detalles. Con las 11 muertes reportadas, se eleva a 2087 los fallecimientos en el país por la COVID-19, lo que representa una tasa de letalidad de 1.89%. Salud Pública reportó además que de las 6 de la tarde del miércoles a la misma del jueves, hubo 475 nuevos contagios y ya son 110.597 las personas que han sido infectadas por el virus en la República Dominicana. De ellos, 84.610 se han recuperado, mientras que los casos activos suman 23.900. El Boletín 190 también informa que la ocupación de camas dedicadas a pacientes del COVID-19 se sitúa en el 24%. Las unidades de cuidados intensivos están al 38% de su capacidad y el 29% de los ventiladores están en uso en pacientes con la enfermedad. En las últimas 24 horas, se realizaron 4.943 pruebas de PCR a nuevos pacientes, para un total de 462.287 desde que comenzó la pandemia. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó 402 trabajadores de la salud infectados, 252 embarazadas y 10.156 menores de edad. Lucía Montes de Oca, CDN.